amigos hoy preparamos pescado frito con su yuca frita arrancamos pelando nuestra yuca después lo llevaremos a sancochar perfecto terminamos de pelar vamos a hacerlo en dos nada más nuestra yuca y lo llevamos a cocinar por otro lado haremos su salsita vamos a rallar este poco de quión y ajo eso lo echamos en un pírix su sal un poco de comino pimienta y un poco de aceite lo mezclamos bien con esa salsa lo pasaremos a nuestro pescado primero abrimos nuestro pescado por ambos lados cortes diagonales y ahí lo echamos toda la salsa que hemos preparado perfecto por otra parte vamos a hacer nuestro ensalada criolla o salsa criolla cortamos nuestra cebolla en corte pluma también en nuestro tomate en corte juliana porque ya tenemos nuestra yuca cocinada vamos a hacerlo un poquito más pequeño para freír ya tenemos nuestro aceite caliente ahí lo echamos nuestra yuca para freírlo por ambos lados volteamos una vez que están fritos los sacamos en la misma sartén va a entrar nuestro pescado que estén doraditos por ambos lados van a terminar de preparar nuestro ensalada criolla o salsa criolla sal pimienta esta vez no tengo culantro entonces no lo voy a echar su limón lo mezclamos bien y listo nuestro arroz blanco nuestra yuca frita ahí encima entra nuestro pescado y su ensalada y así queda nuestro pescado frito con su yuca frita saludos y ya estáis y ya estáis